¿Te gustaría generar presentaciones de PowerPoint automáticas, gratis y en pocos segundos? Bueno, yo ahora te voy a enseñar cómo hacerlo. La plataforma que actualmente está compitiendo con Gamma por ser el mejor generador de presentaciones automáticas con inteligencia artificial es esta, Bitwood, que yo ya la he mencionado anteriormente en este canal un par de veces, pero abordando algunas de sus funciones más lúdicas, así como los face swappers y cosas por el estilo, pero esta función es 100% práctica, por eso me pareció que merecía una mención especial y como siempre para llegar a esto simplemente tienes que dirigirte al link que te dejo abajo en la descripción, que por lo demás en este momento esto es el Home de Bitwood. Al dirigirte al link que te dejé abajo en la descripción vas a llegar exactamente a esto, quizás con el tiempo el Home cambie y yo entonces voy a ajustar el link, pero por ahora en el Home de Bitwood esto es lo que te encuentras y aquí es tan sencillo como elegir el número de diapositivas que quieras con un máximo de 10 y ahora voy a ponerle 10, elegir el tipo de presentación que quieres, si quieres algo que es para enseñar, algo general, algo promocional, la verdad es que actualmente no hay tanta variación entre uno y otro, pero bueno yo ahora voy a elegir esto como para enseñar, y los idiomas, que aquí hay muchos y por supuesto a los de habla hispana nos interesa el español y el español está aquí y a modo de ejemplo ya tengo preparado un prompt y es la historia de Batman en DC Comics y le pongo aquí crear, esto es así de rápido, lo voy a mostrar en tiempo real, sin cortes, como siempre lo hago con las herramientas que funcionan a esta velocidad, aquí bueno primero te da una tabla de contenidos, tú puedes eliminar alguno que te parezca que sobra, yo aquí simplemente, y bueno y puedes agregarle también más tarjetas, más diapositivas digamos, yo simplemente le voy a poner continuar para seguir con el ejercicio lo más rápido posible, para los que han usado Gama anteriormente, esto les va a parecer muy muy similar, ¿cierto? estos ejemplos de plantillas que se pueden ocupar, yo voy a elegir este, y vamos a poner generar, y en el tiempo que tú estás viendo que se va a demorar, va a generar una presentación que para ser sincero es menos quizás compleja, menos producida que las que está dando Gama, pero la gracia de Bitwood es que está completamente gratuito, Gama te está dando solamente 10 presentaciones gratis con tu cuenta de Google y después tienes que empezar a pagar un plan, Bitwood hasta el momento es completamente gratis, y aunque las otras funciones que tiene suele darte 3 usos diarios solamente, este de las presentaciones a mí hasta ahora no me ha puesto límite, ¿sí? y vamos a ver después que ya tengo varias, varias hechas, pero bueno, aquí ya está lista, y como podemos ver, y como venía adelantando, es bastante simple, ¿cierto? o sea, esto no se parece tanto a lo que genera Gama, que te pone imágenes y te pone otros detalles, pero bueno, esto que se generó, no sé si en 20 segundos, tú lo puedes editar, aquí en el botón de acá abajo que dice Edit, y en otros 20 segundos, 40 segundos, 5 minutos, no sé cuánto tiempo tú quieras dedicarle, empezar a mejorarlo, por ejemplo, cambiando las imágenes, ¿cierto? que esto seguramente es bastante decepcionante, no tiene nada que ver con Batman, pero el solo hecho de que yo haga clic acá y me vaya a este botón de las flechas cruzadas, me va a permitir, ya sea subirle yo una imagen aquí en Upload, o buscar en Unsplash y Freepeak o Unsplash, imágenes alusivas a lo que yo hice en la presentación, en este caso es Batman, vamos a buscar imágenes de Batman, seguramente más de algo de ver, mira, está lleno, lleno de imágenes de Batman, y esto es en Unsplash o Unsplash, pero si nos vamos a Freepeak, hay otra serie de imágenes de Batman, y esto mismo es para educación, inteligencia artificial, etc. Entonces a ti te parece que acá, en vez del rojo, cabía mejor esto, bueno, perfecto, lo cambias, haces clic afuera, bastante intuitivo, si lo quieres agrandar, si lo quieres correr aquí un poco para el lado, ¿qué pasa si las palabras las quieres cambiar? También dos clics y lo puedes empezar a cambiar, ¿qué pasó? que esto quedó con negro sobre oscuro, entonces no se lee bien, bueno, en estos botones de acá arriba, que dan pocas opciones, pero también bastante claras, ¿cierto? La alineación, el subtitulado, la negrita, y este que es como un rotulador para destacar un texto, y listo, ¿sí? Y entonces tu socio es la excelencia de relaciones públicas, que esto en verdad lo pone como por defecto, ¿sí? Te pone alguna cosa relacionada con lo que podría ser tu empresa, ¿cierto? Aquí arriba le pone tu logo, para que le pongas tu logo, aquí www, your agency, como para que le pongas también tu nombre, esto estamos recién editándolo, pero como podemos ver es bastante fácil, ¿sí? Si a ti te parece que algo sobra, entonces simplemente lo selecciona y lo suprime, ¿sí? Sigamos viendo el contenido. Introducción a Batman, creación de personaje, evolución del diseño, ya Batman un superhéroe icónico de DC Comics que lucha contra el crimen en Gotham City, perfecto, evolución del diseño de Batman, ¿sí? Aquí todavía tiene como pocos íconos, ¿sí? Pero igual está bueno, a lo largo de los años el diseño de Batman evolucionado, el primer traje era simple con un diseño en negro y gris, tal cual, podemos seguir viendo. Aquí ya principales villanos de Batman, dos caras, el Joker, me parece bien. Aquí a lo mejor nuevamente quieras cambiar la imagen, entonces te puedes meter aquí, volver a buscar lo de cambiar la imagen y ya hablamos de Batman, no sé si habrá una imagen del Joker, veamos, no estoy seguro, si aparecerá como el Joker o el Guasón o algo así. Mira, también hay varias, entonces la puedes cambiar por esto, ¿cierto? Y tú dices, pucha, es que me quedo muy chica, bueno, no importa, la agrandas, te tapa un poco la cuestión, bueno, la mueves, ¿sí? O sea, todo esto es muy, muy fácil de editar y ya empiezas a tener una presentación que tiene harto más cuerpo y harta más cara y no sé cuánto nos estamos demorando, un par de minutos. Luego, Batman en los cómics, historias emblemáticas, esto me parece todo correcto, porque yo soy bien fanático de Batman, por eso elegí este tema, series regulares y impacto en otros personajes y algunas cosas son media genéricas, pero todo esto tú lo puedes editar, esto no es genérico, esto es un dato clave. Adam West en el momento, aquí ya pasándose al cine, a la televisión, videojuegos como Batman Arkham, muy, muy buenos datos y siempre, como decía, editable, te ofrece una conclusión y por lo general te mete también un par de como apéndices, ¿sí? Que son como diapositivas que tú no pediste, pero que te las sugiere para que pongas tu información de contacto, la información de tu empresa o de tu proyecto, etcétera. Buenísimo, ¿no? Pasemos ahora a revisar otras presentaciones que ya hice simplemente para dejar en claro que esto no es una vez y efectivamente hasta ahora está sin límite. Como podemos ver aquí, ya tengo, a ver, 3, 6, 9, 10, ¿sí? Que empecé esto, esta hace 4 días, esta hace 3 días, esta la hice media hora antes de empezar el video y si yo pongo nuevamente crear con IA, veamos qué pasa, ahora le vamos a pedir otra cosa, algo simple, no sé, en la historia de Roma antigua, ¿sí? Y lo vamos a pedir también en español, un último ejemplo de lo que es capaz de lograr, nuevamente también, todo esto en tiempo real, vamos a ver si nos pone alguna traba o algo, no, al parecer nuevamente nos va a dar lo que queremos, le voy a poner continuar, y es el mismo ejemplo de antes, ahora puedo elegir otra plantilla, esta otra, y por lo que estamos viendo acá, me lo va a generar de todas maneras una presentación ahora sobre la historia de Roma y yo nuevamente tendría que ponerme a buscar imágenes de Roma o qué sé yo, o subirle mis propias imágenes, pero ya tengo la plantilla o en la presentación, derechamente, sumamente avanzada, ¿o no? Y a la velocidad que tú estás viendo, y como decía, gratuito y limitado hasta la fecha, me parece que es una herramienta que no podemos dejar pasar y que seguramente va a seguir mejorando, con mayor razón deberías incluirla dentro de tu caja de herramientas de inteligencia artificial, podríamos decir. Si llegaste hasta aquí, te invito a descargar una guía actualizada con las mejores herramientas de inteligencia artificial que puedes ocupar este año 2025, gratis, y eso está muy fácil de encontrar en la descripción de este video. También te recuerdo que sigo haciendo capacitaciones a empresas, grupos particulares, o incluso individuos, personas en particular que quieran aprender más sobre ChatGPT y otros modelos de inteligencia artificial. Para eso debes contactarme a través de mis redes sociales o mi WhatsApp, que puedes encontrar también en mi sitio web. Todos los links están abajo en la descripción de este video.